Banquetes Librescos Banquetes Librescos Ciclo de conferencias sobre el libro, la biblioteca y la conservación Aquí en Lincrim Del 29 de abril al 3 de junio De 5 a 7 de la tarde Tendremos como invitados a editores, a grabadores fabricantes de máquinas y una larga lista de invitados que seguramente te van a interesar Es libre, recuerda, aquí en Lincrim Te esperamos